Escucha esta milagrosa oración sin abrir los ojos y mira lo que pasa. Búscate un lugar tranquilo donde puedas estar en comunión con Dios. Relaja todo tu cuerpo, cierra tus ojos y toma aire profundamente. Señor mío, gracias por estar atento a todo lo que necesito y a todo lo que me pasa, porque sé que me amas y quieres lo mejor para mí. Siento que tu inmenso amor me acompaña y me hace crecer, por eso hoy y siempre te doy gracias por todo lo que haces en mi vida. Quiero comenzar todos los días de mi vida con fortaleza y con la certeza de que tu poder y misericordia vienen sobre mí y recibo con gozo y gratitud esta bendición. Confío plenamente en tu inmensa bondad y que nunca me abandonas, y menos cuando la tristeza quiere envolverme en sus sombras desalentadoras. Hoy puedo y quiero decir confiado, no me rendiré, porque sé que tú, mi Señor, estás conmigo. Aunque no pueda verte y a veces hasta ni pueda sentirte, sé que estás allí, sé que me cuidas. Derrama tus bendiciones sobre mí y ayúdame a afrontar toda situación complicada o dolorosa. Aunque hayan mil y un conflictos a mi alrededor, tú eres capaz de darme la paz si en ti confío, porque me tienes un inmenso cariño que sobrepasa todo sentido. Dame, Señor mío, un poco de tu fuerza para sentirme segura en mi caminar y poder ser también calma y paz para los míos. Me escudo en tu palabra, que bendice y sana, como un padre cariñoso con sus hijos, así es cariñoso el Señor con sus fieles. Señor, te pido que me bendigas, bendice todo lo que mis manos toquen el día de hoy. Bendice también mi trabajo y ayúdame a realizarlo correctamente. Bendice a no cometer fallas. Bendice a todos mis compañeros de trabajo. Padre, bendice cada uno de mis pensamientos y sentimientos. Para no pensar o sentir mal, para que todo lo que esté dentro de mí sea solo amor. Bendice cada una de mis palabras, para no decir cosas de las que luego me podré arrepentir. Señor, bendice cada segundo de mi vida, para que con ella pueda llevar tu imagen y palabra a todos aquellos que lo necesitan. Bendice, bendice, Señor, para que yo pueda ser a tu imagen y semejanza, para llevar cosas positivas a todas las personas que me rodean y para que todas ellas sean bendecidas por ti. Señor mío, te pido para que cada persona que está en mi corazón sea bendecida por ti, el Espíritu Santo y la Virgen. Declarando que eres mi Señor, entregándote por completo mi vida, mi familia, mi trabajo, mis pertenencias y todo mi ser, para estar bajo la sombra de tus alas. Y de acuerdo con tu palabra y promesas declaro que seré libre de todo engaño y trampa del enemigo, que seré libre de toda persona y actividad que me quita el tiempo, que me frena en el propósito para el cual me has hecho nacer. Abro en el nombre de Jesús las puertas de las mejores oportunidades y conexiones en todas las áreas de mi vida. Decreto que todo lo que estuvo frenado hasta ahora será desatado y liberado para manifestarse rápidamente. Cancelo en el nombre de Jesús todo pensamiento negativo mediocre, pecaminoso y de temor. Establezco que mi mente estará libre, limpia y con una fe creciente y fuerte. Ato la enfermedad en el nombre de Jesús y todo problema de salud en mi cuerpo físico. Le ordeno a mi cuerpo que funcione según la salud y sanidad que Dios estableció en su perfecto plan. Resisto y ato toda creencia religiosa de esclavitud económica, pobreza y escasez para desatar sobreabundancia. Declaro que eres mi proveedor y que suplirás mucho más abundantemente de lo que pido o entiendo. Abro mi mente a la fe expansiva, a la visión amplia y creativa de Dios. Recibo en mi mente todo lo bueno, lo positivo y de bendición según lo que has establecido para mí. Cierro la puerta a la mediocridad, la maldición y a la ignorancia para recibir por completo la sabiduría de lo alto y la excelencia de tu reino. Proclamo que los ángeles de Dios estarán a disposición mía y de mi familia para protegernos de todo accidente, contratiempo, pérdida, estafa, robo y opresión en la mente y corazón. Te pedimos perdón por toda iniquidad generacional y por todo pecado. Te pido que limpies nuestra conciencia, nuestro corazón y todo nuestro ser. Con la preciosa sangre de Jesús purifica también nuestras lenguas para que salgan sólo palabras de vida, bendición, éxito, salud y prosperidad. Establezco que seré uno que mueve montañas y saltaré de cima en cima, alcanzando los sueños de mi corazón. Te adoramos, Dios Todopoderoso, porque estarás con nosotros todos los días hasta el fin y veremos tu gloria y será llena nuestra boca de risas y alabanzas para que muchos crean y puedan ver la manifestación de tus hijos. Gracias, Dios mío, por darme la bendición de tener un día más. Gracias, porque hoy nuevamente puedo ver lo grande que es tu creación y amor. Hoy soy una persona feliz, afortunada y agradecida por tener una nueva oportunidad para llevar un día lleno de paz, amor, protección y lo más importante y lo más importante, tu guía. Gracias, Dios, Padre Celestial, declaramos todo esto dándote gracias por todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si esta oración ha sido de tu agrado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Me gustaría saber que me compartas qué has sentido mientras escuchabas esta milagrosa oración. ¿Qué sentimientos sentiste? ¿Qué pensamientos vinieron a tu mente? Por favor, escríbelo debajo en los comentarios y si deseas pedirle algo en especial a Dios Todopoderoso, aprovecha esta oportunidad y hazlo con mucha fe. No olvides de visitarnos en nuestras redes sociales y tendrás diferentes contenidos cada día. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.